Soy Víctor y soy educador canino. ¿Qué es lo que más te ha gustado de AMC Líder? Sobre todo de AMC Líder me quedo con, aparte de todo el mundo del perro, con el amor con lo que trata Marcos, a cada individuo de forma separada, el proceso que hacen las personas que entran a nivel individual y sobre todo con su perro. Genial. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que trabajamos dentro del método AMC Líder? Bueno, creo que es muy importante, como acabo de decir, el tema del individuo y realmente el que con cada perro se trate de una forma diferente y en cada interacción se trate un problema diferente, hace que salgas de aquí con una explosión muchas veces de cabeza. Muy bien. ¿Has asistido con perro al curso? No, mañana vendré con mi perro, pero has asistido sin, la mayoría. ¿Tú que trabajas como educador, has podido aplicar lo que has aprendido aquí? Sí. ¿Has visto resultados? Sí, he cogido algún perro de aquí también y fuera también he aplicado algunas de las técnicas y sí que son útiles. Si tuvieras que valorar de alguna forma todo lo que has visto de comunicación canina dentro del método, ¿cómo lo valorarías? Brutal, porque al final la comunicación es la base y esta metodología se centra mucho en la comunicación que al final expresa cómo está el perro y es la base y está genial enfocado. Genial. ¿Qué te ha aportado a nivel profesional y personal en la METE Líder? Bueno, yo estaba buscando un curso que agrupara todo, porque en España estamos quizá a la cola un poco y Marcos es un referente en España y quería hacer un curso con él y elegí este curso y la verdad que no me ha defraudado. Muy bien. ¿Y recomendarías a METE Líder a otras personas? Sin duda. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. A ti.